Aunque me sienta sola o aunque me sienta muy triste, yo me hago la fuerte por ellas. Bueno, Linda, así nada más sentada, no puede estar. Linda no puede sentarse. No puede sentarse. Que es la menor, ¿verdad? Es la menor. Ella no puede estar sentada. Y Olga, si la sienta en una silla de ruedas, ella sí. De su papá, pero ni siquiera le hacen caso. Ni si nadie viene a visitarles aquí. ¿Qué pasó con el papá de ellas? Pues ya, bueno, el papá de ellas, que ya no viene a visitarles. ¿Y ya no se preocupó por ellas nunca? No, ya no lo viene a visitar, ni nada. ¿Y aquí es donde cocinas? Sí, aquí es donde yo hago la comida. A veces me cierro, me pongo a llorar cuando estoy sola. A veces me salgo, pero no le enseño a la gente. No le doy el gusto, pues, porque me vean así triste, sí. Pero adentro sí, estoy triste y preocupada por ellas. ¿Y qué tal queda la comida con leña? No, sabroso. Ahí está, ábrame. ¿Qué tenemos por acá? Aquí hay mole. Guau, qué sabroso se ve. Aquí hay mole, sí. Y nunca la pienso dejarla sola, aunque estén así. Si llueve, adelantagué y truene, yo buscaré la forma. Con tal de que ellas estén bien, yo siempre voy a estar con ellas. Que no se pueden sentarse ni agarrarse ellas solitas. Tengo que estar cargando para bañarla. A veces cuando la saco o la termino de bañarla, la cargo y sí, se me ha caído. ¿Se te han caído? Porque se me cae, se me acaba la fuerza de los brazos y se me cae en el piso. Y aquí trae el cicatriz. Aquí trae el cicatriz donde se la quemó, le hicieron tres puntos. Es cuando se me cayó porque ya no pude más con la fuerza. Te ganó el peso. Me ganó el peso. Sintetizando que el papá de ellas las abandonó. Sí, el papá ya no se hizo cargo ni la viene a visitar. ¿Por qué crees que su papá se desinteresó de ellas? ¿Quién sabe él por qué también se alejó de ellas? No sé si porque están así o se alejó porque siente que es mucha carga para él. Pero yo no, yo lo estoy cuidando hasta ahorita. Ya están grandes, ahorita ya tienen como, ya tiene, ya va para los 18, Olga. Y la seguiré cuidando yo. Con el apoyo, si me apoyo de mi familia también, pues yo siempre voy a echarle ganas para ver por ellas. ¿Dónde están las princesas? A ver, ¿dónde están las princesas? Pásenla. ¿Están contentas? Sí, porque le dije que venía a Imatoral. Ah, ok, por eso están contentas. Hola. Hola. Tú eres Olga Lidia, ¿y tú? Linda y Bet. Linda y Bet. Sí. Tengo que cambiarle de pañal, tengo que asearla, tengo que bañarla, tengo que estar al pendiente porque tengo que dar de comer en la boca. Porque ellas solitas, pues no. No pueden comer solas. Tienen el problema de disinencia. Es un retraso psicomotor que viene de nacimiento. Pues mi niña, la mayor, tiene ya 18 años y la menor, pues tiene 16, 16 años y siempre voy a estar pendiente de ellos. Y a veces, este, también me pongo mal porque ando mal de la espalda. Pero ya he ido a checar porque, este, dice que es por alzarlo y luego yo también, este, no ocupo la faja. A veces ya no aguanto aquí el dolor también que me empieza. Es cuando se me baja la matriz y tengo que ir a ver la partera para que me sobe. ¿Cómo fue el momento en el que te enteras que tus hijas vienen mal? El momento que tenían tres meses y es cuando me di cuenta que ellas no, no estaban bien. Bien, porque no subían de peso y luego, este, y luego me noté con el movimiento que tenía muy, tenía bastante movimientos. Y ahora, como cuando la voy a pasar a la cocina, le voy a dar de comer, tengo que alzarla. Y si no, esto, a veces mi papá también le pide favor. Es el único que también me ha hecho la mano de alzarla, moverla. Sí, porque me imagino que debe de estar bien pesada la más grande, ¿verdad? Olga. Sí. ¿Qué le pides a Dios? Que me dé mucha salud, fuerza. Para estar cuidándote pendiente de ellas. Salud es lo más importante. Supongo que en algunas etapas has tenido oportunidades como de platicar con ellas, aunque no te contesten. Sí. ¿Qué les dices? Yo les digo que aunque estén como estén, como quieran, yo sí la quiero. La estoy cuidando. Y la seguiré haciendo hasta que... Es mucho trabajo, pero sí. ¿Jamás las abandonarías? No, nunca. Nunca en mi vida. Hola. ¿Estás contenta porque no ves este comentario? Sí. ¿Y tú, Linda? ¿También? ¿Estás contenta? Levanta la mano. ¿Sí? Ah, bueno. Entiendo que si levantan la mano es como un sí, ¿no? Ajá, ajá. Es cuando... Es porque está diciendo que ella está preguntando que si está contenta porque viniste a buscar. Ah, ok. Y ella dice que sí. Levanta la mano. Yo también estoy contento de estar aquí con ustedes, Olga y Linda. Les traje pañales, yogurt y pues espero seguirte apoyando. Sí, bueno. En lo que se requiera, ¿no? Ajá. Sí. Porque sé que es complicado, es difícil, ¿no? Es difícil y ahorita como son tan así, pues yo no puedo salir a trabajar. Si salgo y voy a trabajar, voy a regresar, lo voy a encontrar iguales con la misma pañal, misma ropa. ¿Quién me lo va a hacer? Yo no dependo de nadie, nadie me ayuda. Nadie te ayuda. Nadie me ayuda, nadie que alguien, una persona que venga a decirme, este, te ayude, ¿te puedo ayudar a darle de comer o te puedo ayudar a hacerla? Nadie. Porque es todo un sacrificio. Sí. Sí. Ellas se ocupan para, este, comentar pañales extra grandes. Pañales extra grandes. Que son los que trajimos, sí. Sí. En la que yo me batallo mucho es, este, en la que tengo que moverla, tengo que pasarla por donde, en mi cocina para darle de comer, tengo que alzarla. No comen solas. No, solitas no comen. ¿Cuánto pesa aproximadamente, Olga? Veintiocho, veintiocho, sí. Son los que cargas para moverlas de un lugar a otro, ¿no? Ajá. Tiene familia también, de parte del papá, pero también. No viene a visitarlos. Y sí saben que tiene sobrino, pero yo creo que no lo viene a visitar porque... porque no saben cómo están ellos. A lo mejor ellos, la familia de él, prefieren que ellas estuvieran bien. Pero igual, yo la quiero así como... Como están. Y aquí hay arrocito. Qué sabroso se ve eso, ¿eh? Y las tortillas, están calentas. Desde otra comunidad más, les mando un saludo, saboreando este delicioso mole. Oye, muchas gracias, te agradezco por la amabilidad. Y... Pues debe de estar muy sabroso este mole. Mole de rancho. Con tortillas hechas a mano, ¿verdad? Sí. Qué sabroso, vean nada más. Los voy a antojar, pero... Pues, ni modo. Lo siento mucho. Qué sabroso, ¿eh? Felicidades, cocina bien rico. Gracias. Con un agua de piña. Saludos. Saludos.